Hola, yo soy Elisa Martínez, responsable del Centro Holístico Espíritu Faradia, conocida en la comunidad wiccan como Sacerdotisa Arabia. En esta ocasión hablaremos sobre la luna nueva en cáncer y el eclipse solar que ocurrirá en este 21 de junio a la 1 con 42 minutos hora de México y que será visible solamente en Europa del Este y parte de África. Las conjunciones astrológicas en este mes de junio nos invitan a entrar en las profundidades de nuestro ser. Los temas que están relacionados con la luna nueva en cáncer están relacionados con lo que es los temas de la familia, el hogar, el sentirnos vulnerables, el tener las emociones encontradas y el conectarme con mi niño interior. Todos estos temas están relacionados con este signo de cáncer y del 21 de junio en delante. Toda esa energía estará imperando el resto de la semana. Durante este eclipse, Mercurio Retrogrado nos invita a tomar la atención hacia adentro, hacia nuestro interior y hacer una evaluación consciente de cuáles son los pensamientos que hay adentro de mí. Es un periodo en el cual podemos afinar, reparar lo que llevamos dentro. El foco de atención tendrá que ver con cosas como, por ejemplo, anécdotas del pasado, con parejas del pasado, pensamientos que se basan en anhelos emocionales, que pueda yo tener desde la infancia. Pueden estar especialmente asociados con mamá, con papá, con los hermanos, con la familia. Por eso es importante observar nuestras emociones durante el eclipse, especialmente si nos sentimos vulnerables, pequeños, frágiles, abandonados, solos, no queridos. Todo eso tiene que ver con este proceso, con esta luna nueva en cáncer y con esta energía que habla de los niños, de sentirnos contenidos y sentirnos protegidos, sentir que hay una pertenencia. Las heridas de la familia normalmente nos dejan traumas, miedos que hacen que nos, que impida, que impiden que nos conectemos con nosotros mismos. Muchos querrán aferrarse a la pareja para que la pareja solucione los problemas emocionales de la infancia. Los conflictos actuales a los que nos enfrentamos con la pareja o con cualquier tipo de relación que tengamos, ya sea de amistad o con nuestro entorno, tendrá que ver con situaciones que no hemos superado de la infancia, como el abandono, la falta de amor, la soledad, etc. Mercurio Retrogrado nos está invitando a esa reflexión, a analizar, a preguntarte en qué te estás quedando atrás de tu infancia para superarlo y poder fluir hacia lo nuevo, hacia las experiencias nuevas y diferentes. Hay que ver y hay que observar objetivamente el pasado de nuestra familia. Este tiempo es para sumergirnos en las raíces de nuestro árbol genealógico, para comprender nuestra historia. Observar por qué me siento solo o sola, no amado o abandonada. Esto pega más durante el inicio de la cuarentena, sin duda. Por qué de pronto nos sentimos que no encajamos en la familia o por qué nos sentimos desconectados en la familia. Todo esto tiene que ver con la raíz de las heridas de la infancia. ¿Qué enojo tengo con mamá? ¿Qué enojo tengo con papá? Si no solucionamos este profundo dolor, explotaremos en rabia contra nuestra familia. También es importante reflexionar qué sueños he dejado atrás como sacrificio a la familia o por no hacer enojar a la familia. El eclipse solar anular que vivimos, de eso trata. ¿Qué significa ese eclipse solar? Significa que es un sol que está tapado por la luna. Es decir, que mi conciencia, mi parte consciente o la más consciente, es como si estuviera velada en estos momentos. Es como si me pusiera una armadura para no sentir el dolor. Por eso es muy importante durante este tiempo trabajar con liberar ese dolor, ese enojo que traigo arrastrando desde mucho tiempo atrás. Y es por eso que te invito a esta maravillosa meditación para sanar nuestro niño interno. Te invito a que respires profundamente por la nariz y que nos pongamos en una cómoda posición. Mientras vamos respirando, respiro paz, armonía, exhalo dolor, respiro paz, amor, exhalo estrés, respiro paz, tranquilidad, y siento como mi cuerpo se empieza a relajar. A la vez empiezo a visualizar que estoy a la orilla del mar. El agua que me invita a sumergirme y a entrar a sus más profundos secretos. Visualizo como poco a poco voy entrando al mar y me voy sumergiendo en esa agua lentamente dejándome fluir y dejando atrás toda esa densidad que sentía antes de iniciar la meditación. Me visualizo dentro de mis propias aguas profundas. Me conecto con el maravilloso elemento del agua que me da seguridad, relajación y que me va a ayudar a conectar con mi infancia. En estos momentos voy a traer un recuerdo suceso donde haya sentido alguna vez en lo más temprano de mi existencia en esta vida el abandono. ¿En qué punto de mi infancia sentí abandono, soledad? Trata de detectar ¿Qué enojo o reclamo tienes en estos momentos con tu padre? ¿Qué enojo o reclamo tienes en estos momentos con tu madre? ¿En qué parte del cuerpo siento este dolor esta tristeza o coraje? Una vez detectado te pido que pongas tus manos en la parte de tu cuerpo y la sientas siéntela libera ese dolor o sentimiento sácalo y déjalo fluir déjalo ir si sientes ganas de llorar hazlo visualízate cómo eras en tu infancia en estos momentos y cómo estabas cuando sentiste ese dolor esa ira o esa impotencia en tu infancia coloca tu niño interior o niña interior frente a ti delicadamente toma sus manos toma sus manos y dile que todo va a estar bien coloca tus manos en la parte de tu cuerpo o en la parte del corazón de tu niño interior y visualiza y visualiza cómo emanas esa luz una luz violeta a través de tus manos y empiezas a sanar ese corazón de tu niño o niña interior con mucho amor con mucho amor visualiza cómo ese niño interior deja poco a poco su tristeza y cómo su rostro empieza a cambiar cómo empieza a dejar el dolor atrás y empieza a relajarse su carita dile que nunca estará solo o sola que te tiene a ti abrázalo, abrázala con mucha ternura con mucho amor siéntelo en estos momentos visualiza un regalo y entrégaselo tu niño interior o niña interior lo recibirá con mucho entusiasmo él o ella a cambio te regalará un corazón un corazón translúcido tornasol recibelo y colócalo en tu interior donde originalmente sentías ese dolor o ese pesar ese niño o esa niña te empieza a dar las gracias te empieza a abrazar muy fuertemente siente siente su abrazo y siente como se funde su energía con la tuya hasta volverse uno en estos momentos te invito a que seas consciente a que seas consciente de que no estás solo o sola de que eres parte de la fuente eres una chispa divina de la fuente te invito a que hagas consciente que eres responsable de hacer tus sueños realidad que es hora de retomar esos sueños es hora de trabajarlos de materializarlos en los siguientes días disfruta esta energía pues estás descubriendo el poder que hay en ti fusionate con tu niño o con tu niña interior deja los miedos atrás sin voltear y viendo siempre hacia el frente hacia un nuevo horizonte respira profundamente lentamente regresando poco a poco a la superficie del agua sabiendo que estás completa o completo que nada te falta respira tres veces profundamente por la nariz mientras vamos haciendo poco a poco conciencia regresando a la aquí y a la ahora trayendo esa seguridad interna y cuando te sientas listo cuando te sientas lista podrás abrir tus ojos espero esta reflexión y meditación te sean útil en esta transición en este periodo gracias nos vemos la próxima semana la próxima semana la próxima semana la próxima semana